y les quiero compartir, les vamos a dejar la dirección de internet, es una página de internet coronavirus.gov.mx, cualquier persona puede con acceso a internet acceder a esta página, es la página oficial del gobierno de México sobre el COVID-19 y aquí hay muchas pues respuestas a preguntas que nos hacen constantemente sobre varios temas, primero si está, una de las preguntas que nos hacen constantemente aquí a Claro Directo MX es si está todavía vigente, disponible el registro para la vacunación de personas adultas mayores y la respuesta es sí, en la página de coronavirus.gov.mx está disponible la forma y el formato para ingresar a registrarse para recibir la vacuna, me refiero al caso de los adultos mayores, entonces esta es una cosa que está disponible todavía y de hecho la sugerencia del gobierno federal es que las personas se sigan registrando aquí. Hay muchas preguntas respecto a si era realmente necesario sacar la cita, el gobierno federal dicen que por un tema de control para el gobierno, por un tema de disposición de las vacunas es importante y sería recomendable que hubiera este registro. Ahora bien, hay también en la página una serie de preguntas, de temas que forman parte justamente de las preguntas constantes que mucha gente se está haciendo en México respecto al plan de vacunación. Por ejemplo, entender cómo está esto de las etapas de vacunación y esta página pues justamente ofrece información al respecto, por ejemplo respecto a que la etapa 1 comenzó en diciembre del año pasado y concluye en febrero de 2021 y con esta etapa se tenía previsto que el personal de salud de primera línea estuviera vacunado. La etapa 2 de febrero a abril, que es la que estaría en curso, es para personal de salud restante y para personas de 60 años y más. La etapa 3 que va de abril a mayo de 2021 es para personas de 50 a 59 años. Insisto, estoy dándole lectura a la información oficial del plan de vacunación del gobierno federal. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo que hemos venido informando, lo que ha informado el gobierno. Han tenido retrasos en las llegadas de las vacunas y por tanto las etapas se comienzan a traslapar, se comienzan a ir una sobre otra. Por lo pronto ya el gobierno ha ampliado la segunda etapa a que a más tardar en abril estarán vacunados todo el personal médico de primera línea de atención de COVID-19 y todos los adultos mayores del país. Ese es el plan. La pregunta es evidentemente si esto se va a lograr. Bueno, pues ya se verá más adelante. Por lo pronto el gobierno está en esta idea. Para abril y mayo de este año estaría la etapa 3 para personas de 50 a 59 años. La etapa 4 de mayo a junio para personas de 40 a 49 años y la etapa 5 de junio a marzo de junio de 2021 a marzo de 2002 para que todo el resto de la población sea vacunada. De junio de 2021 a marzo de 2022 para que el resto de la población sea vacunada. Bueno, ese es el plan de vacunas. Es el plan que tiene el gobierno de México. Ahí está plasmada las fechas. Ahora, uno quisiera evidentemente tener más información. Nosotros hemos buscado más información. No hay más información disponible más que esas fechas. Y un dato importante que nos han cuestionado mucho, nos han preguntado todos los días. Recibimos preguntas. ¿Qué sabes si están aplicando vacunas en tal municipio? ¿Qué sabes si están aplicando vacunas en tal lugar? Bueno, hay un mapa en esta misma sección de la página de coronavirus.gov, un mapa en el que se puede acceder relativamente fácil y se puede ir observando los lugares con un logotipo de una jeringa en una bolita verde, los lugares en donde se están aplicando las vacunas. Cuando uno va entrando, acercándose al mapa, pues se va abriendo la geografía nacional y vamos viendo que evidentemente las vacunas, aunque pudieran parecer muchas, cuando uno ya se va abriendo el mapa, pues se va dando cuenta que cada vez son menos. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. En el caso de Michoacán, pues ya cuando uno se acerca resulta que hay vacunación. En Tingambato, por ejemplo, hay vacunación en Mújica, en la zona de Tierra Caliente, en Parácuaro, en Ciudad Hidalgo, cerca de Ciudad Hidalgo, en Aporo, son los municipios que en Michoacán hay vacunación en esta segunda etapa. En Cortázar, en Guanajuato, por ejemplo, en Comunfort, también allá en San José Iturbide, en San Luis de la Paz, en Doctor Mora, en Guanajuato. Ayer me preguntaban, ¿es que el secretario de Salud dio a conocer que en Celaya iba a haber vacunación? Bueno, nosotros lo que tenemos aquí es en este mapa Cortázar y Comunfort, que están relativamente cerca de entre Celaya y Salamanca, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Entonces, creo que es una forma relativamente accesible para que las personas puedan entrar. Ahora, señalamientos. Los señalamientos es que la Secretaría de Salud tarda mucho tiempo en actualizar estos datos, pero es lo que hay. Disponible como información certera, eficiente, es esta. ¿Tarda el gobierno federal? Pues sí, tarda efectivamente en actualizar la información. Así que les dejamos disponible para quienes nos siguen en redes sociales en la dirección para que cualquier persona pueda ingresar. Yo se las comento para quienes nos escuchan a través de la radio. Es www.coronavirus.gov.mx-vacunación-covid. Esa es la dirección a la que ustedes pueden ir. www.coronavirus.gov.mx-vacunación-covid. Ahí está toda la información disponible. Responde preguntas como, si me enfermé de COVID, ya me puedo vacunar. Responde preguntas como, ¿puedo elegir vacunación? Responde preguntas es, si no me registré o me llamaron y no pude ir a la cita, ¿qué puedo hacer? Ahí están todas las respuestas que el gobierno federal está ofreciendo como un servicio para quienes tienen dudas con este tema de la vacunación que está en marcha en el país. Les acabo de comentar cómo está el plan a nivel nacional. ¿Hay retraso? Evidentemente hay retraso. Eso también es algo que ya hemos venido aquí reportando consistentemente.